Música el famoso director swarovski corre venga el intro hiciste el doble zinc para que trabajes estaba en un canto vino como 5.000 que sabe a carne qué bueno que va a venir alex que es el que mejor me cae a los estandoperos ya no hacemos estandoperos bien emocionado lo invitaron a la publicidad y a los videos de plática ya no somos comediantes, ya somos youtubers, esto me hizo el covid, ya estar aquí, es un video con mi novia viéndome dime si el covid no me ha hecho, me ha afectado somos los nuevos, yo stop, rayitos, yo soy yo stop somos los nuevos, somos la generación que viene en la sangre nueva me dijiste que yo soy yo stop, me dieron ganas de agarrarme las chichis D-D-Arne, ya aproximadamente Pillofon diofon diofon salimos a yo stop que es una gran 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 conocida no, 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 se ve que no, pero así, le sigue, ahí revisa entonces tú no eres, ahí estoy yo, yo stop Ah, por eso siempre sale tu like, ¿no? Así, el tío Robert sospechosamente le dio el like Por la nariz, ¿no? Sospechosamente le dio el like con La nariz Con el prepucio Prepu-like 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 ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me gusta que el saludos Como que limpia todo O sea, como que Dice, claro, ya me faltó saludar Al final se me mandaron Yo hubiera mandado saludos Yo hubiera mandado saludos Después de mi tweet Y ya, tan fácil Se acabó y ya Saludo a todos Me faltó Saludos a la Mary de Yucatán Saludos a la Blanca Verde Y ya, pero te pasa Mira, el pinche conmigo Lo mío nunca ha sido el humo Pero bueno Bandita, estamos aquí en otro episodio Es de Wigwi hablar de Y hoy tengo doble invitado Y uno dirá ¿Por qué, tío Robert? ¿Qué está pasando? ¿No? El año te tiene muy cambiado Mira, ya traigo aquí Aquí está sin comida Está dormidita Pero no es por mí Es porque el producto Lo merece Vamos a hablar De The Mandalorian Uf Ay, puto Uf He de iniciar diciendo Que bueno Es la primera vez Que vamos a hablar De una serie Ah, sí En todo el contenido De tío Robert Jamás hemos hablado De una serie De Mandalorian Es la primera ¿Qué van a decir Tus amigos del cine? No lo sé No lo sé Voy a decir Claro, el tío Robert Cayó bajo los influjos Del Baby Yoda Ya no lo invitan Al Festival de Cine De Guadalajara Ya no Reisgadas jamás haría eso Que la televisión Hay series Que son una película larga Como la última temporada De Twin Peaks Eso Sí, no A ver A ver Yo lo he dicho A ver El futuro está En las series Y los stream Porque El cine se va A deshacer De algo Que a veces Sí le incomoda mucho Que es La Necesidad de síntesis O sea En uno y media Tenías que contar A veces demasiado Y eso Al final de cuentas Hacía que las dialogaciones Luego no fueran tan Tan ricas O el desarrollo De personajes O el desarrollo De personajes O el desarrollo De No digamos De atmósferas Más bien De entorno Y también La paciencia Del público Cada vez es menos Eso también Es un reto Aquí somos unos preciosistas Del contenido Pero Allá afuera La paciencia Cada vez es menos Y quieren saber más No pero sabes que Es que sí La paciencia Cada vez es menos Pero Cuando algo engancha Al espectador No tiene un pedo O sea Ve Friends O sea Yo a veces Cuando veía Friends Decía ¿Por qué? Lo estoy viendo Si es primero ¿No? No y por qué Lo estoy gozando tanto Y por qué Hay tanta gente Que ve y ve y ve Lo que pasa Con este serie De Con los sitcoms Es que son los mismos personajes Y ya te sabes Hay una familiaridad Exacto Ya te sabes El entorno Ya te sabes Para dónde giran los personajes Y cuando ves una película nueva Vas desde el principio Que yo creo que es Parte del éxito De las películas de Marvel Como ya tienes Estos personajes Que ya ubicas Ya ubicas sus relaciones Ya de repente Llega este güey Ya no tienes que introducirlo Ya la relación está establecida Y pues Personaje Y sobre todo es parte del éxito De El Mandalorian Exactamente No es que Te pusimos Lo ensayamos Ponértelo Muchas gracias Muchas gracias Hubiera dicho de Star Wars Hubiera estado mejor No no Tampoco soy tan inteligente Pero justo eso pasa Con el universo de Star Wars A ver Empecemos partiendo De Quiero partir De mi experiencia personal Empezaron a decirme Que de Mandalorian Era La mamada Y yo La verdad Estaba muy escéptico En algún momento Hace como año y medio Vi Tres minutos Y dije No se ve Gran cosa Y justo creo que vi Los tres minutos Menos emocionantes De todo el Mandalorian Que es cuando están No sé si es el capítulo Cuatro o cinco La primera temporada Que es cuando están Con estos tipos Que cultivan arroz Ajá Es el cuatro Ah Es el cuatro Cuando en su hora De la comida Decían Ay me soy de Mandalorian Y yo Ay pinche chavacos Vamos Este Y me pusieron diez mil Es que está bien chida Tío Robert Y me pusieron seis mil Y me pusieron No veo dónde está Lo chido Bye Pero estuvieron Mami, mami, mami Que de Mandalorian Y Es una cosa Que contraté Disney Plus Para ver Soul Porque tenemos Que tener De ver Soul Y como sabes Chema Ahora Tengo mucho dinero No tengo Tira te pito A comprar el Lurray Sí Puedo darme el lujo De pagar Una salida de 169 Una anualidad de 1600 Y ver Soul Y un Bueno también porque Se va a extraer un proyecto No cállate Cállate Debe estar más o menos Pero Cállate En la final No sé cómo lo resolvieron Pero Cállate No, cállate Yo no sé Yo me paré Y de ahí Leí unas cosas Que tú escribiste Y fras Cualquier cosa Tenemos un proyecto De próximos tres grandes Disney Plus Alex Fernández Y yo Ahí dejo la primicia El balón mutando Y está Yo también Tengo el mío No, pues qué bueno Que lo contraté Ya se echó a perder tan rápido Tan rápido Así le mandamos a la fiesta Tú cancelando Al rato ahí show cancelado Show 4 Sí, bueno Pues ahí ustedes se saben Se siguen Si yo nada Es negros Pero Este Lo contraté Y Después me di cuenta Que nunca terminé De ver Star Wars Que me faltaba La nueve Ya había visto La siete Y la ocho Y dije La chinga Estaba faltando La información Me voy a aventar La nueve Nada más Por cultura general Saber en qué Termino todo Que la fuerza No te hagan Pendejo en el choco Exacto Exacto Si de repente alguien dice un chiste Yo diría Ah, camarada Conozco la referencia Porque hice la tarea Exacto Me aventé la nueve Y he de decirte que Ni fue ni fue La verdad Yo no me acuerdo Nada Pero sobre todo También dije Tampoco entendí mucho Que si los rebeldes Que si no sé qué Que si la O sea No está tan complejo Pero la verdad No lo entendía Porque yo he visto Star Wars Cada una separada Por tres, cuatro años Entonces realmente nunca De borrillo Nunca eras de los La verdad no Nunca me interesó Entonces vi la mera Y no entendí mucho Entonces lo que hice Dije Bueno tengo esa y plus Voy a ver el principio De la uno Del episodio uno Nada más para entender Dos, tres cositas ¿Qué te cuento? Y luego Que me puse a verla Y de repente Pues me dio mucha risa Estaba muy divertido Con Jar Jar Binks No porque sea divertido El cabrón Sino justo porque No lo es Y de repente Dije ¿Quién autorizó Esta mamá? O sea Si me acordaba Que yo ya la vi En el cine El episodio uno Y estaba muy divertido Y viendo como todo Se veía Como si yo estuviera Haciendo el patrocinador Con el cojo Así que era Green screen Bastante chafita Total que vi la una Y vi a Vi a Si me fue el nombre De la Mi dada ¿Cómo se llama la actitud? Ah este Natalie Portman Natalie Portman Lea No hizo No Pues cuando me lo di cuenta Ya había acabado la uno Pero lo disfrutaste Oye que Dato curioso Tú dices que Mucho que quieren escribir Y patrocinarnos Es la película Que más maquetas tiene Y más miniaturas tiene El episodio uno De todo el universo Star Wars No sé si era porque La tecnología apenas Andaba como descubriéndola Pero es la que más Miniaturas tiene Cuando están en la carrera Esta de los pods Todo eso El público El estadio Es miniatura Es la que más tiene Nada más como un dato Seguimos Ahí está Seguimos Me aventé la 2 Cuando menos me di cuenta Que es la peor Creo que de todos los episodios Creo que la 2 es la peor En esta relación Super mal planteada Entre Darth Vader Y la princesa Comedia romántica Sin comedia Sin romanticismo Ni siquiera tienen química Esos cabrones Y de repente Ya estamos enamorados Y es como de Ah pues me la creo Porque Porque me lo dicen Pero realmente aquí Jamás Está chafísima La 2 Pues ya estando ahí Dije ¿En cuánto tiempo Sucede? ¿En un día? No En realidad una semana Y dije Pues voy a aventar la 3 Que de decirles Que es la mejor De esa primera trilogía No mames La 3 Llega un momento O sea la última hora De la 3 Está muy chingona O sea la verdad No solo No solo está bien Está chingona Y el cierre es muy bonito Es como Rogue One ¿No? Que también Cierra como espectacular Como que me recuerda A ese de Ah ya Ahora sí Este momento De Darth Vader Del Prometeo Del monstruo Si no mames Está muy chingona La 3 Después de la primera media Ahora Que es como muy básica Después se pone bastante Y lo disfruté bastante Y dije Bueno ya Ya está ahí Yo no soy de más allá Pero sabes Algo Algo dentro de algo Digamos que un niño interior La curiosidad El querido Dijo Pues ve The New Hope El capítulo 4 Y yo dije No ¿Para qué? ¿Por? ¿Por? ¿Porque tengo Disney Plus? ¿Por eso? ¿Porque puedo? ¿Porque voy a pagar? Voy a hacer las cosas Solo porque puedo Pues sí Tienes dinero Eso se llama O sea Te voy a dar La bienvenida A este mundo Si no tienes dinero Pero si te haces las cosas Nada más Porque sí Solo porque puedo Y empecé Y dije Bueno voy a ver Diez minutitos Todas Y después Pues sí O sea No te puedo decir Que me enganché Pero me daba O sea Me clavé muchísimo En los efectos especiales En las resoluciones Lo escuché muy mamón Pero como las resoluciones Formales De cámara De un chingo de cosas Pero a ver Una pregunta ¿Es la versión La que está en Disney Plus La original O los remakes Este ¿Desempolvaste tu VHS? No No iban a desempolvar VHS Vi la de Disney Plus Que trae Lo que le meten De Java El clásico pisotón De Harrison Fuera Java Que lleva La serie Ojo 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 Es muy curioso Cuando pisan a Java Que bueno Se entiende Se entiende Bueno Verá Yo me acuerdo Que lo vi de morrito Porque así me tocó En el cine Y si era como Ojo Ojo Lo piso O sea De morrito O sea De morrito Uno sí dice Sí 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 Ya después Entiendes Que no había No, pero que aparte No había manera de hacerlo De otra manera Porque se supone Que en el principio Ya vejo Si era un Era un actor humano Era un actor humano Entonces cuando pasa Por atrás Ya no tenía sentido Bueno Este Y ya Pues ya me eché La cuatro Que se supone Que es mi favorita Pero sí Sí La cuatro El episodio cuatro O sea Sé que No El cinco El cinco El cinco No Déjame que yo tenga Mi favorita El cinco Es una mejor película Sin duda alguna A mí La cuatro Es la que más me evoca La nostalgia Y la que me introdujo Al universo de Star Wars Entonces la quiero mucho En mi corazón Pero sé que La cinco Es mejor película Definitivamente Es una cuestión De Yo sé que El helado de vainilla Es mejor Pero a mí me gusta El de Mamey ¿No? O sea Es No Está bien Que te juzgue la historia Que me juzgue la historia Güey ¿Te gustó El episodio tres Tío No Disfruté Disfruté mucho El cuatro Pero sí se me hace O sea Sí se le ven Los hilos Por todos lados Tanto en el guión Como Técnicamente Técnicamente Sí Ya De plano Es Curioso O sea Sí ya está Muy alejentadita No tenían tanto dinero ¿Se entiende? Sí se ve O sea Pero sí tenían Pero no tenían ¿No? O sea Como que tenían Por unas cosas Y luego Como que No aquí Trúcate la cámara Que parezca que vuela ¿No? Pero creo que Para mi particular gusto La cinco Es mucho más emocionante Creo que es la más cruda De todos Creo que Es la primera Que decimos O sea Si es de niños Pero también es un pedo Donde ya se habla Como de Movimientos Sociales Esta escena En la que está Luke Que lo está entrenando Yoda Y se encuentra A Darth Vader Y le corta la cabeza Y se ve el reflejado En el casco No es una cosa Como de O sea Darth Vader Cortándole la mano A su hijo Él colgando Este Tratando de agarrarse Con una mano cortada O sea De repente Esto se me hace Fuerte Incluso para Para Disney Sí Claro La reina Entonces no era Disney Sí No era Disney Y la verdad es que Es una película Bastante Esa es la película En la que el universo De George Lucas Cobra vida Porque a mí me parece Que en el episodio 4 Se te plantea Pero de repente Hay muchas cosas Muy gratuitas Así como de Luke diciendo No pero no entiendes Es la fuerza Todavía ni Todo Esa es su hermana Y yo creo que En la 5 Es cuando cuaja Y cuando ya ves Pues el potencial Y el universo De Star Wars Vivito Como nos gusta Ahora He de decir Que sí La redimensiona La trilogía original Cuando ves Las primeras 4 O sea Estas tomas Donde de repente Darth Vader Está No puedes decir Expresivo Porque está Mucho más Pero de repente Viendo Como pensando En su hijo O sea Tienen Agarra Como cierto Como cierto feeling Una vez que ya sabes Toda la historia Anterior Pues sí Sí te pega Te pega más Aunque de repente No No con Con Obi-Wan Cuando se enfrentan Obi-Wan Y Darth Vader Creo que No está al nivel De lo que ya habíamos visto De las otras 3 No porque no tienes Ningún trasfondo No entiendes La relación Ni nada Sí pero ahora Que ya está Es muy pequeñito El encuentro Supongo que no se han visto En décadas Y no se pelean Como Pues como Pretenderías Y aparte La pelea Es que es nalga O sea Es medio nalga La pelea Y el trapeador Es muy importante Es muy importante Y tiene una simbología Muy pesada Pero Este Pero pues Pelea Después de que ves A la de Qui-Gon Con Obi-Wan Exacto Con Darth Maury Que es eso Es ese Wow Momentazo Momentazo De las precuelas Bueno La cuestión es que Vi la Episodio 5 Me gustó Dije Esto está Está mal maduro Me gusta mucho más Entonces pues ya dije Ya casi vamos a llegar Mándalo El episodio 6 Que bueno Son los Seawalks ¿Sabes quién iba a dirigir El 6? David Lynch David Lynch Estaba a punto O sea O la 5 La iba a dirigir Steven Spielberg Que no me acuerdo Por qué Verga no se pudo La dirigió Irving Keshner Que hizo un trabajo Espectacular La 6 Debe ser David Lynch Imagínate un Star Wars De David Lynch Pues a lo mejor Hubiera dado un dunazo No sabemos Y pues también Estás Justo Y bueno Pero la 6 Si me parecía Más de De cotorré O sea La verdad Toda la cuestión Con los Seawalks Y entiendo Ya entendí De dónde Quisieron Recuperar Esa Comedia Para ponérsela El episodio 1 Con George Irving Nada más que En esta trilogía Original La comedia Está así Ya de ser Ridícula O sea Está así la línea Y con George Irving Dieron dos A la verga Se fue Bueno Todo esto Para entrar Y decir Porque aparte Ya cuando Después vi Bajé un mapa Cronológico De las películas Ah El donde ocurre Cada cosa Y ya vi Que tenía que ver The Clone Wars Y dije También no me estén mamando Y dije Ah mira Puedo ver de Mandalorian Y bueno A ver que pedo Entonces ya que las acabo De ver Dije Pues va a ver De Mandalorian Nomás Va a ver que pedo Se ve que no tenemos show Ha habido tiempo Para ver cosas Porque como Dije que estuvo nominado Emmys Y este Ni por Joe Favro Nunca te gustó Lo que has hecho Y es que yo no sabía Que era Joe Favro Ni siquiera sabía eso No sabía quién salía No sabía Entonces dije Aparte no teníamos Como no tenemos Disney Plus aquí Si era un trabajo Como de contrabando Que yo entiendo Porque a mí también Si me dio huevo Hacer ese trabajo De contrabando O sea yo me esperé Hasta que la tuve En Disney Plus No pero aparte Me hacía otra cosa Es por mera lógica Si las películas 7, 8, 9 No están chidas Y que es como La super apuesta ¿Por qué una serie Va a estar más chida? No tiene lógica Yo creo que ahí Al contrario Yo creo que tiene Toda la lógica Porque la neta Como ya nadie esperaba nada Llega esto Y está bien chido Y todo Ay huey Por eso Pero nadie esperaba nada O sea yo como espectador No me pueden decir La mames ¿Por qué no la había visto? Entonces dije Me voy a echar el primero Y empezó Y dije Una botanita Una botanita A ver qué chingos trae esto Güey Me zurra ¿Cuál fue el primer capítulo? Me Me zurra Ah por rap Pensé que te zurró No 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 Me zurra O sea luego luego ¿Qué pedo con The Mandalorian? Claro O sea el primer capítulo Es redondo Es maravilloso Es Sergio Leone Es un western Es un western Es un samurai Es long cup and wolf Esta manga japonesa De eso según yo Todo está como No 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 Pero es que Todo está bien Las dialogaciones El hombre solitario Que llega a enfrentarse El personaje del droide Entiendes la dinámica De los mandalorianos Y Y Y cómo funciona Amando En un episodio O sea Todo Entiendes toda su escala De valores Moral Qué hacen Cómo se comportan Es un piloto clarísimo No no Pero La manera Las vueltas de tuerca Entre Primero estoy contigo Con el robot Este buen personaje Del robot Me Me ¿Sabes quién es la voz? Sí Taika Taika O sea Y de repente veo a Herzog ¿Qué veo? ¿Verdad en Herzog Ahí? De pinche O sea De repente Veo Veo A Herzog Y veo Este mundo De Sí De western O sea Para mí era Tarantino Sergio Leone Cogen Y su hijo Hace una película En el espacio O sea De verdad Yo estoy impresionado Por el nivel de producción El nivel de producción O sea Creo que tiene algo Que no tienen las otras películas Y creo que es una Una cierta demanda La trilogía original Es mucho de Poppins Y Miniaturas Ajá Y después La trilogía que sigue Que va de uno al tres CGI Aunque diga él Que tiene más miniaturas No, no También tiene CGI O sea Tiene muchos CGI Pero es la que más miniaturas Tiene de todo el universo Pero creo que de Mandalorian Combina nada así De manera precisa Y preciosa El CGI Con Los Los Poppins Y los Disfraces Y todo Creo que de verdad Porque Si se ve que Que Lucas En la trilogía Bueno En la segunda trilogía Estaba como niño Con juguete nuevo Y CGI 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 Y aquí Creo que después De 30 años De 30 años Dijeron Ya sabemos cómo Y el resultado Es maravilloso Mira yo creo que El éxito De Mandalorian Es que Yo siento que si se hizo Una pausa Como en Disney Y en el equipo Y dijeron A ver Porque a mi me parece Que la trilogía 7, 8 y 9 Es una trilogía Que alimenta La nostalgia A esta nostalgia Que andaba Que ha sido Como un gran negocio Últimamente Nada más Porque veo algo De antes Ya me siento bien Pero al final Es como muy Superficial Entonces yo creo que Trataron de Invocar a la nostalgia De ser un producto Para las nuevas generaciones Que yo creo que se dieron cuenta Que no jalo Y a mi me parece Que el Mandalorian Ya se hace una pausa Y se dice Ok No vamos a hacer nostalgia Simplemente vamos A respetar el legado Y vamos a hacer esto Para los balagardos Huebudotes Que ya tienen Cierta edad No Aún Aún habiendo Cos como Benny Yoda Que es para Nuevas generaciones Yo sí creo que aquí Y lo ves ya Cuando ves al equipo Que armaron A John Favro A Dave Filoni Que es un pinche Fan loco De Star Wars Este Al mismo Huayca O sea todos Son fans O sea nada más Metieron a fans Locos de Star Wars Y entonces ya no hicieron Una onda de Ay nada más Ponle música De John Williams Para que ya me recuerde O sea es Tomaron la esencia Creo que destilaron La esencia de Star Wars Y la aplicaron A el ahora Justo yo creo que es Es que es dos formas De ser fanservice Una cosa El fanservice bueno Y el fanservice malo El fanservice malo Es el que hace En esta última trilogía Que la primera película Del episodio 7 Es bit por bit Es la misma película Pero pues sí O sea sin alma Esta película Yo creo que O Mandalorian Lo que funcionó muy bien Es que entendió No solo Star Wars Sino lo que originó Star Wars Tío habla de las películas De los westerns De Sergio Leone Entendió las películas De Samurai Entiende Flash Wars No entiende Todos estos seriales De aviones Y en vez de buscar Copiar de Star Wars Pues agarra Todos estos elementos Y los hacen Para un siglo XXI Y va así Hasta me parece Que la elección De que la historia Sea de un mandaloriano Habla de Que esto va Para alguien más Que no son los niños Porque es un personaje Muy amado Por la generación De Star Wars Boba Fett Y hasta la elección Me parece Como muy atinada De esto le va a gustar A la gente Que le gusta Star Wars Y se ve Que se ve Que lo hacen fans Está muy cabrón O sea Creo que tiene toda la razón O sea De repente Ya no O sea Utilizar ese universo Como herramienta Para hacer algo más Y más Que estar recuperando Ese pinche universo Creo que esta cuestión De En todas las películas Va a salir Cientro Limpio Y Y Arthur Arthur Que de repente No tiene sentido Que Darth Vader Es el que haya Nada No tiene nada De sentido Entonces de repente Es olvidarse Y creo que Yo me voy Para este ladito Cámara Bye Ahí se ven Ahí les dejo Su pinche Drama principal Yo me hago tantito Para acá Nada más voy a agarrar Un Baby Yoda Ya después Vemos que si A Boba Y a Luke Skywalker Pero ya Muchos después Y plantea Otra cosa ¿Sabes que está bien Interesante? Creo que incluso Hasta Nada más Hasta con otros valores Una de las cosas Que me gusta mucho Es que no se ve Esta intención Políticamente Correcta O le dirán De actualizar Los roles De género O de raza De decir No es que ahora La Nueva Jedi Tiene que ser Una mujer Todo sucede Muy natural Este No no En esta En Mandalorian Me parece que todo O sea no se ve Una imposición Todo fluye muy bien Este Tienes diversidad Sin que te tores En el brazo Exacto No es así como Ay por qué La Mandaloriana No No es una mujer Ay por qué Es Relájense Esto es otra cosa Vamos a tratar De no estar Expectantes A lo que Digan los demás Nadie espera nada Y gracias a eso Se hizo una cosa Maravillosa Y creo que John Favreau Es que de verdad Hay momentos De dialogación Maravillosos Y Baby Yoda Es 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 una locura Es una locura Es que sabes Ahora que mencionas A Baby Yoda Y Revolta tomando Lo que decías Hace rato Lo que se me hace Más interesante Es que temáticamente Star Wars Siempre fue esta Revolución de Padre hijo Padre ausente Padre culero Este Y de repente Aquí es al revés No mames Ahora es el padre Chingón El padre que cuida El padre que Desde chiquito está El padre adoptivo Star Wars siempre ha sido Una historia De dinámica familiar Y creo que Aquí se vive igual Entre Entre Mando y Baby Yoda Que además me gusta Que a lo largo de todo Mandalorian Ves si ves Ves como estos Pequeños detalles De las películas Que están chingones O sabes como Baby Yoda Ya ves que se empieza A comer los huevos De la ranita Esta wey Es como el Baby Yoda Botanero Y cuando ves Y cuando ves El episodio 5 Que es lo primero Que hace Yoda Cuando conoce A Luke Vamos a comer Y se van a comer Y empieza a esculcar La mochila Y hay así como Pequeños detalles Que empiezas a ver Que entonces ya no es Nostalgia del universo Sino que vive O sea Yo creo que lo bonito De Mandalorian Es que si vive Dentro de Star Wars Naturalmente wey Y no se Que lo hayan logrado Está muy capaz Creo que Empiezan a armar Una relación padrísima Entre el personaje Del Mandaloriano Y Baby Yoda O sea Entiendes que es un personaje Secretario Es Clint Eastwood Es el nombre Sin nombre Es el nombre Es que Mova Fence Estaba inspirado En Clint Eastwood Por eso Se dice que el casco Que tiene forma de T O sea El visor Es porque es la mirada De Clint Eastwood Y otra cosa Que no hicieron Por ejemplo En la segunda trilogía Es No hicieron siempre Al Yoda Con CGI O sea Lo mezclan Bueno no lo sé No es siempre Lo mezclan Lo mezclan La original Era puro Puppet Y después Es campeón Y en la segunda La segunda Pero aquí En The Mandalorian Es una combinación De ambos De ambos Hay escenas Donde de repente Se ve la espalda Y se ve que es un peluche Claramente Pero creo que Eso lo hacen También a propósito De que de repente Si se vea Pues el marionetismo O sea Creo que es parte Como del encanto Que a mí El diseño de producción Me parece espectacular También todo lo tecnológico Botón Paneles Y demás Le habla perfecto A la nostalgia Pero no se ve Culero ¿No? Las pantallas Que son como Muy vectorizadas Eso no lo pueden cambiar O sea En ese mundo Pues no tuvieron Las pantallas Touch Y el 8K Hasta Vi a Bill Bull Ahí en En Mandalorian Y dije Bueno En meses Hasta el tío Robert Ya todo se puede Puede ser Puede ser que cuando Baby Yoda Crezca Sea esto Sí Es una presión de orejas Tantito maquillaje Y ya Baby Yoda Ya es la ciudad Baby Yoda La calidad de dirección De lo que están entregando Es impresionante Pues es que tenía un director De Chinones Robert Rodriguez Peyton Reed Taika Waititi Y mismo John Favreau Es que ellos llegaron ya Para la segunda temporada Porque la primera estaba Bryce Dallas Howard Estaba Dave Filoni ¿Qué pasa con Bryce Dallas Howard? ¿Por qué de repente Ya es directora? Pues la traje ¿Se puede? ¿Por qué se puede? No, a ver Tranquilo O sea Lo pregunto en serio O sea Yo me quedé que era actriz Y de repente Ya la veo dirigida En todos lados Pues bueno Resulta que es muy fan de Star Wars Y John Favreau Cuando arma todo A los directores del equipo Como que se trae Un poquito de todo No sé Como que en su cabeza Dijo vamos Entonces trajo a alguien Especializado en escenas de acción Trajo a Dave Filoni Que es como el El cabrón que sabe De Star Wars A la huayca Que es así como La comedia Entonces como que fue armando Y Bryce Dallas Howard Fue su talento nuevo O sea Fue el Rory De ese crew Y hasta ella Lo dice en las entrevistas Como Pues yo no sabía Ni qué chingos iba a ser Y mira Pero pues es hija De Ron Howard Entonces O sea O sea Digo Perdón A lo mejor me dicen No claro La llamaron por esto Es mi pregunta Pues la verdad No sé por qué está ahí Pero pues no lo hizo mal Tío Robert No No lo hizo mal Bueno Quiero decir Los primeros tres secciones Y después creo Y después creo Que entro En lo que a mí Ya de repente Me empezó a dar miedo Que es Ya asentaron El entorno Ya asentaron El conflicto Y entonces ahorita Ya nada más va a ser Casi programa Unitario de aventuras Es que está bien Y es de eso Tú dices que a ti te molesta A mí me recordó Como a las series De los 80 Tipo Eso a mí no me la Yo sé que eso Pero ¿sabes qué? Eso hace que también La serie sea efectiva Para el público No estar guarciano Yo vi esta serie Con mi esposa Y en ningún momento Me dijo Ya quédate a ver Tus chingaderas O sea Se quedó a verlo Porque creo que Creo que las tramas Unitarias Ayudan a que el programa Sea muy digerible Porque de repente Si es lo mismo Es así como de Llega el mandalón En un lugar Y es como Necesito esto Te lo voy a dar Pero no hay tramas Con eso de ya Esas son todas las tramas Pero pues yo creo Que eso también es De repente creo que Si hubo un abuso Como de videojuego Es como de videojuego Pero ahora es un monstruo Pero ahora es esto Pero ahora tienes que ir por esto Pero Pues creo que también Hace que la serie Sea Friends Y sabes porque Toda la televisión Hoy en día Bueno no toda la televisión Pero la televisión De prestigio Tiene este rollo De televisión cerebral Tienes que estar Poniendo atención Tienes que estar Todo este rollo Y de repente Llega esta madre Que me pasa lo mismo Con The Voice Que es de que No tengo que estar pensando No tengo que estar recordando Un chingo de cosas Nomás es sentarme A ver y disfrutar Pues de repente Está padre De repente está chingón Si Yo no soy tan fan Porque O sea Si me Es que A mi me mama El sentimiento Que tenía Con The Mostros Por ejemplo Que de repente Si es O sea Estás atento Porque sabes Que si estás atento Te lo van a recompensar Te lo van a recompensar Incluso uno veía dos veces El episodio O sea No mames No aquí es el que no se clavaron Que dijeron Esto no va O sea Pero creo que si Hay Hay hasta donde Claro Pero es que Lo bonito también De la serie Donde creo que Está muy cabrona Es que Tiene muchos niveles En la que la puedes disfrutar O sea La puedes disfrutar En un nivel Nada más me voy a poner A ver como se parte De su madre O Ya te clavas En ya la cuestión Ideológica Eso sí Eso sí voy a aceptar Si voy a ver Cómo se parte De su madre Que se parte De su madre Chingón Sabroso Y la verdad Las escenas de acción No demerita Hijo de ver A mi por ejemplo Está A mi el final De la primera temporada Donde tienes Con el ex wing Que está volando No mames Se me pone la piel De gallina Acordame Pues sí güey O sea Está chingón La acción está bien hecha La acción está directa Y no tiene tanta acción O eso no pensaría No mames No Sí Yo de hecho decía Pues cuánto barro Le metieron No Sí sí Tiene todo O sea No mames O sea Si fue una apuesta Importantísima Es que Y muy arriesgada Porque Qué sería ahorita De Disney Plus Si Mandalorian No hubiera tenido Esta pinche calidad O sea Mientras tú crees Que la gente Hubiera entrado solamente Por lo viejito Y por Soul No Bueno Sí los niños Pero ya eran Los adultos No Está muy cabrón Y se ve que a John Favreau Le dijeron Haz lo que quieras Porque hizo Absolutamente lo que quiso Respetando Las convenciones Y demás Pero Hacer un equipo De seis directores La música Dijo John Williams Mis huevos Y se trajo Y se trajo Y se trajo A Ludwig Gorenson O sea Hizo lo que Él quiso Y entonces Eso habla De que sí Le soltaron La gente Sí No O sea Se ve Una Construcción Con respeto O sea Con amor Más bien Con amor Pero sin respeto Así de Yo voy a Yo voy a irme Yo voy a irme Por acá Es que como que tomó Por ejemplo La esencia de Star Wars Siempre fue Como empujar Tecnológicamente El medio Y fue de las primeras Que inventó El CGI Y ciertas cosas Y yo creo que Tomó esa esencia Y dijo Bueno Ahora como yo Empujo tecnológicamente Esto Y entonces Trajeron sus pinches 360 Esos de leds HD Y le metieron Todo el mar Entonces De alguna manera Tomó la esencia Pero hizo Lo que Yo creo que Star Wars Está revolucionando Porque No tengo memoria Que en televisión Se había hecho algo así No O sea yo incluso Comentaba con alguien Recomendando a Mandalorian Dicen Ah que hueva Que no se Digo A ver La producción Está impresionante O sea Game of Thrones Nunca gozo de eso O sea En Game of Thrones De repente Los dragones Se veían bien piñatas Y veces Que si le podían Haber metido Más tantito De render Que los folks Se veían bien feos No Mandalorian Es la nueva manera De hacer televisión Y creo que Hasta el cine Va a salpicar Porque Wow Que hayan hecho La mayoría De las escenas En un pinche cuartito Me parece A mi me huele a la cabeza Que de repente Todo era No estos pinches foros Busquen los foros En los que grababan Y es una locura Pero está Está un poco Pero yo tengo entendido Lo de Robert Rodinx Es lo único Que se filmó En la ocasión Hay algunas cosas Como mixtas De la ocasión Por muy poquitas La gran mayoría Se hizo ¿Ves las escenas De las naves? De hecho Hay en Disney Plus Hay una cosa que se llama Galería de Mandalorian No lo vi Pero Uff Buenísimo Porque ahí ves O sea Va como Desmenuzándote Toda la producción Las escenas De las naves Porque les proyectan El pinche Todo el espacio Entonces si lo está Viendo el actor Eso a mi me parece Revolucionario Que el actor si vea Que chingados Está pasando Como en las películas De Marvel Que de repente Ves las escenas Y no Es una pantalla verde Y como Ah si Pues como en el episodio 4 Que nadie sabía Que dice Harrison Ford A mi me decían Dí esto y yo No se ve ni que chingados Estaba pasando Y aquí ya Creo que si lo lleva A otro nivel Si Este Creo que A mi En particular No me gusta tanto Pero entiendo Que ustedes Dicen si es que yo Estamos recapitulando A Keith Delonte Increíble A mi no me gusta Me gusta hilarme En la trama Porque si no de repente Si no siento este Como responsabilidad De ver la tele Esta manera de contar Así como Rick and Morty Que te cuenta Un episodio Unitario Pero la trama Avanzaba tantito Como que tiene Esa nueva estructura Que también hemos visto Pero más bien Es que esa es la vieja Estructura Los unitarios Que ha hecho yo Es rompió con eso Y dijo Bueno aquí Es una película La tienes que agarrar Hasta el principio Incluso todavía Si tuviste los primeros episodios De Los Sopranos Trataban de que La primera temporada De Los Sopranos No es tan Es más episodica De lo que recordamos Ya más adelante Si ya entiéndonos poco Si ya de repente Es como bueno Ya soltemos eso Soltemos eso También O sea también Entender que Que esto era Camisas de fuerzas Camisas de fuerzas Para la estructura dramática O sea de repente Empieza y termina aquí Pero es que tuvo que haber La educación O sea y creo que Los Sopranos Fue lo que hicieron Yo no sé Que vaya a pasar Con las siguientes temporadas De Mandalorian Porque también creo que A ver Pues No No anuncian al final Que ahora es Boba Fett No es La próxima Pero Pues yo no aguantaría O sea no has dicho que no Yo vi que si va a haber Y que van a ver Como 20 proyectos De Star Wars A partir de Es que yo creo que Todo estuvo planeado Muy a la A la Kevin Feige Como todo fue muy estratégico Y por eso es así La primera y la segunda temporada Yo la verdad no creo No creo que Porque Porque si no lo lograron Con las películas Que te hace pensar Que Yo lo que creo es que Le dijeron a A Farouk Para que hagas tu desmadre Lo único que te concedemos es Al Mandalorian Y Que tengas un Yoda bebé Bueno yo ni que Porque si la cagas Y queda culero No queremos que Afectes nuestra Que Él llegó con la edad Del Yoda bebé De hecho Él fue como que Lo vendió Dijo a ver The Child Que pedo Y quiero hacer una serie Originalmente Que era como Explorar Todos estos Como el pedo De los gangsters De Star Wars Que al final Lo cambiaron un poco A este rollo Como más Samurai Pero si él llegó Con la idea De un bebé Yoda Y creo que Le dijeron Bueno Conforme Ya así lo creo Que The Mandalorian Fue un putazo En la primera Le dijeron Ok Está bien Ahora si te soltamos A Luke Skywalker Te soltamos Sí Eso si Te soltamos A la persona De Rosario Daz Aunque no me acuerdo Te soltamos A Arturito A Zulcatán Este O sea Como que se lo fue ganando Yo no creo Que esté playado Desde el principio Creo que De repente Ahorita si ya están Y ahorita si ya están planeando O sea Yo creo que de repente Se encontraron Con algo muy sorpresivo Que John Favreau Les regaló Les dijo Saben que güeyes Aquí está Pues como no le vas a confiar A ese carnal Ese güey fue el que sentó Las bases del universo Marvel Hizo la película Este del Rey León De hecho Hasta dicho Que lo mismo me pasó Que así entró John Favreau Con Iron Man O sea Fue también así como Bueno A ver Que haga Iron Man Y a ver Que pasa Y de repente Se los mocos Con Iron Man Había días Que no tenía Ni siquiera El guión terminado Que todo era Pinche improvisación Y que estaban ahí Viendo la locura Y pues la salió Y ese cabrón Inventó a Iron Man Y pues Sí Antes de la película De Iron Man A todos nos valía Y ya el mamado John Favreau Yo lo respetaba Por Swingas Y por una que se llama Maid Sí Por ¿Cómo se llama también La de cosas malas En la que matan Una prostituta Esa es una que tiene Ah Pero esa no la dejé Se llama Mary Batty Esa película Está muy carada Está muy buena Esa película Pero bueno Creo que La segunda Me parece que ya está Mucho más estructurada No en capítulos Solitarios O sea Creo que O sea Ya tienes un personaje Que sale al principio Y sale al final De la serie Este Y creo que está Hecha de De mejor manera De estar Está muy bonito Como ir a las tramas Anteriores Y como traen Personajes Y repiten No sé Esto todo El segundo episodio De Bill Burr Por ejemplo Qué bonito es Sí Qué bonito es O sea Hablando de Bill Burr Qué pedo con todo el casting Este Bernard Herzog Bill Burr Está en Misedaris De hacerlo 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 De muchas ganas No, no Está muy horrible O sea La verdad Es una serie Que yo estoy sorprendido Se los dice Un no fan De Star Wars O sea La verdad Es que Yo las he visto Como cultura cinematográfica Nunca había sido Muy fan Pero Mandalorian O sea Me hace Estar Conciente Está muy cabrón Conciente más O sea Si va a entregar Cosas de esa calidad Lo que sea Cabrón O sea No lo entregaron Con la tercera Trilogía O sea La verdad No, no No, no Pero aquí Hay algo muy importante Que la relación Entre los personajes Ahí está O sea Hay un amor Del Mandaloriano A Baby Yoda Y lo notas Y en cambio Y acá En la tercera trilogía No notas El amor Que nadie se tenga No recuerdas Ningún personaje O sea Te acuerdas De los nombres Te acuerdas De quién son Pero no De sus relaciones No O sea A lo mejor El que mejor Lo hace Es Adam Adam Ryder Que a lo mejor Es el persona Que está más trabajador Pero de repente Pues no entiendes Por qué va de aquí Para allá No, en toda la conversación No soy malo Con este villano Ya maté a mi papá Pero ahora saben que Al chile mejor Si los Jedi Si se estudian Güey Qué pedo Luego la morra Que nunca entiendes Se da un beso Corredado en el final Y dices What the fuck De qué Y luego Lo sacan como Como nada más Para levantar el rating ¿No? Así como Para qué Se está cayendo Sácate Sácate a Mark Hamill La 8 sí me gusta A 8 sí me gusta A mí creo que es la que me gusta De la tercera La 8 es la que más me gusta Es más emocionante Y dices Ahora le va Es una película Es una película Yo creo que el problema Fue que tuvieron Diferentes visiones Cada una Originalmente la primera Es de J.A. Abrams La segunda Es de este vato Que hizo Knives 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 Y la tercera Iba a ser del güey Que hizo Jurassic World Pero cada vez Ahora no Y regresó J.A. Abrams Pero como que Cada película Quiere ir para un lado Diferente Y no hay una conexión Y no hay un respeto Entre cada película No, como que no Un CEO Sí, ajá Como que es lo que El vato de Marvel Kevin Feige Que dijo Ok, aquí empezamos Y aquí acabamos Ryan Johnson Esa es la segunda Y la tercera Y la iba a dirigir El español Este El que hizo lo imposible No, no, no Este, no Este, no El vato que hizo La de este Ay, güey Jurassic World La primera Este Y a la mera hora No mandaron la verga Y el regresó J.A. Abrams Sí, tú estás confundido Porque el vato que hizo Lo imposible Hizo la segunda De Jurassic World Ajá Y no se ve El mismo nivel De amor A la franquicia Como con el equipo De Jon Favreau El equipo de Jon Favreau O sea Se ve que es gente Que respira Star Wars Todo el tiempo Y eso ya creo que Cambia mucho el tratamiento Y vas a ver que Mandalorian Así como Star Wars En su época Va a ser revolucionera Para el medio Y para la manera En la que se cuenta El viaje del héroe O sea Sí Pero bueno Yo estoy muy mamado Con Mandalorian Yo nada más puedo decir Una cosa Creo que Mandalorian Es el principio del fin Para Las Estando Para tu carrera Ya Mi carrera se acabó Se acabó Con Mandalorian No Es el principio del fin Para La sala cinematográfica Sí Sí Lo veo Lamentablemente Lo veo O sea La sala cinematográfica Van a existir La sala cinematográfica Descomparecirte ¿Quieres ver Mandalorian En 35 milímetros Con un picho sonido 11.0? Más bien Yo creo que No es el fin De las salas cinematográficas Sino es el fin De películas pequeñas En salas cinematográficas Ya no vas a ver Una película Como Crema Contra Crema Del cine Ya no vas a ver No Es que si incluso La tele se está apropiando De este nivel de producción Por eso es lo que yo te digo Yo veía que el futuro era eso Las películas de gran producción Van a estar en los cines Pero ahorita La gente está viendo El Mandalorian En sus casas Y está feliz O sea No creo que diga Mami Es que hay ganas De haber visto esto En el cine Yo siento que Porque aparte Seriado No va a ser A ver 16 capítulos Al cine Y si ya la tele Te está ofreciendo Este nivel de producción Es que en determinado momento Van a decir Para mí el cine Se va a convertir Como los viniles Hoy en día Es una experiencia cultural Es una experiencia Nostálgica Es como Vamos al cine Así como voy al teatro Ajá Pero es que precisamente Eso es lo que te da En cine y nota A la tele Ver una película De Star Wars En expulsión de medianoche Con un chingo Sientes un pedo Que no mames Yo veo las películas de Marvel Todas las que salen Las voy a ver en la medianoche Y es una experiencia Es una experiencia Es una experiencia Que jamás te va a notar Pero que desgraciadamente La gente joven Que ve este programa De 12 años Porque sé que los fans De Robert Tienen 12 años Ya no están viviendo eso Es que no van a entender Ya no están viviendo eso Y sobre todo Después de este año y medio De no cines No van a entender Como por qué Tienen que salir de su casa Y meterte Al horario Que tú les dices Eso sí Y pagar Lo mismo que van a pagar De la mensualidad Y que no pueden ver Quien les mandó un mensaje De Whatsapp Y que no pueden ver Quien les puso un like No we O sea Ya Vas a ser el viejito Gritando en la nube Pero China Y la experiencia Ya O sea Ya Ya mamó we Poco a poco No nos va a mamar Tranquilo No No soy Es un proceso Pero Sobre todo la pandemia We La pandemia Se llevó A decir Pero 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 también está siendo Algo muy chingón Bueno A ver Ya voy a meter Mi gol Pero La pandemia Trajo una cosa positiva Ok está bien Ok está bien Es que si Con eso terminemos Vayan a ver No Se está abriendo O sea Yo ahorita voy a estrenar Ya ok está bien ¿En plataformas? No En autos cinemas Ok Porque por Por la cuestión Del covid Se empezaron a abrir Autos cinemas En todas las ciudades De México Y es porque es bien fácil Y entonces A partir de ese momento Yo ya tengo Una distribución En todo México De mi película Y no tiene que ver Con las grandes Y no hay que darle A video Entonces el modelo De cómo funcionaba La distribución cinematográfica Expiró En 25 segundos Con la pandemia Porque ellos Hicieron todo lo posible Porque no expirara Tenemos todo el desmadre De Roma Y todo ese pedo Y así Y se aferraron Pero pues vino Un pinche bicho Que les dijo No wey Entonces Ok está bien Y se va a estrenar En autos cinemas De todo el país Yo personalmente Voy a ir a presentarla Como la de Kevin Smith Pero es una opción Que no existía Hace un año O sea Dependía O de Cinemex O de Cinépolis Y a lo mejor Puede ser alguna función O sea Una corredita De un mes En Cinete Nacional O en Cinete Nacional Pues no Ahora En cuestión de meses Se abrieron pantallas Por todo el país Y que Voy a utilizar Para que se pueda ver Ok está bien Para toda la familia Vaya a ver Ok está bien Es para toda la familia Es para toda No pues si Pues lleva a toda la familia Después explíquela A su familia Y la cara De la que lea a sus hijos Ok 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 A ver Pues esto la estoy vendiendo Porque lleva A los niños Igual tiene que llevar El coche Igual paga lo mismo Lleve a los niños A no le cobran por coche Lleve a los niños Y eso es un buen Rompehielo Que está bien Para hablar de ciertas cosas A la familia Ok si es un poco No lleven a los niños O a niños Los que quieran Que se conviertan En cómics Si su hijo Tiene como el protagonista De 38 años Está bien Si lleve a su niño Pero bueno Es muy interesante Lo que está pasando Con Mandalorian Va a cambiar El final de Mandalorian Es fuerte Yo no veo como Digo Todo se puede pues Pero no sé De qué manera Pueden estructurar Una tercera temporada O sea si Si el Mandalorian No está junto a Baby Yoda Que chingas va a ser Y si no No va a ser Mandalorian Ni va a ser las nuevas series Eso es Mandalorian Va a seguir Que también Es no exprimirle Más la naranja O sea Si te dio Para dos temporadas Bien chingonas Ahora Explora Y a lo mejor Va a salir Baby Yoda Y el Mandalorian Va a salir Pero esas ya Hasta John Favreau Ya le aplicaron A Kevin Feige Le dijeron Hazte ya el plan A 10 años De qué vergas Vamos a hacer Nunca sabremos Pero no Yo ya le soltaría A Favreau Yo también Yo le suelto Que ahí está bien Así que le suelto Todo En el reverso Yo que ahí está bien Ayúdanos John Favreau Ya ven acá A México Ayúdanos Tenemos los Tartos en el Amazon Vete Jálate No puede solo Guillermo del Toro Este No bueno La verdad es que Si emociona Si es con John Con John Favreau Órale Jalo Jalo Y si Corrígeme si me equivoco Pero yo no me recuerdo Ninguna película En la vida Donde un actor De primer nivel Usara todo el tiempo Una máscara Nunca le vemos La cara A Pedro Pascal Se la vemos ¿Qué? Dos veces Dos veces Dos capítulos Yo tenía esta idea Que me acuerdo Que cuando empezaron Las películas de superhéroes Había un mandato Que gran parte De la película Pues el personaje Tenía que quitarse La máscara Porque pues no Para que la gente Deberían Y hubo sus problemitas Pedro Pascal Como que si exigía Que su carita saliera Que su carita saliera Y le dijeron Como Si no te late Pues no te preocupes Y Baby Yoda El actor de Baby Yoda Siempre va a ser Con la botarguita Que no es bebé Sabes que no es bebé De por si estoy así Es el chaparra De por si estoy así En la botarga Dejenme salir Pero no Ahí si no No lo dejaron No me acuerdo Pero hay una No me acuerdo exactamente De la película Pero un western mexicano Que se llamaba así Como el enmascarado El pistolero enmascarado O algo así Creo que El El director Productor Contrató No me acuerdo si Almada O Antonio Aguilar Alguien contrató Y le dijo ¿Cuánto cobras Para hacer esta película? No sé Un millón Diez millones Y dice Ah no mames Pues es que vamos a trabajar Dos meses Le dice Bueno entonces cuánto Lo cobras por un día Pues divide un millón Entre 60 Y le dijo Que te voy a contratar un día Y entonces en ese día Grabó a Te digo No sé si Almada Avanzar Que sin máscara Y sin máscara Y todo lo demás Y todo lo demás Lo hizo un doble Bueno El mandaloriano Del mandalorian En realidad es Tres mandalorianos No sé si sabían esto Pero está Pedro Pascal Y tiene dos dobles de acción Uno para los chingadasos Y uno para las pistolas ¿Para las pistolas? Sí O sea no puedes ¿Para que esto era Pedro Pascal? No Se trajeron un gunsling Era un pinche Uno que hasta cuando hace las entrevistas Es con sombrero Este Y que es especialista en manejo de pistolas Por eso cuando Velo, 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 velo Pero cuando mandalorian saca una pistola Y está aquí en el pistoleo Sí se ve bien Y ese no es Pedro Pascal Mira, buen dato Todo lo que has aprendido Pues mira, tres datos me aprendí para ver Y ya los dije Hola, muchísimas gracias Muchísimas gracias por haberlo Yo sé que la gente Te va a gustar mucho Este programa es de Que no podemos no hablar Sí, ¿no? No se puede no hablar de mandalorian No, si usted no está hablando de mandalorian Pues que idiota O sea, tenemos que hablar de ello Este Y muchísimas, muchísimas gracias por haber Me haber venido Espero que luego nos podamos ver en otro programa Gracias O sea, si usted no lo ha probado Soy yo haciendo palomitas Uy, chismecito con el tío Robert en la cocina Y eso se llama de chisme Ya viste Ay, ya viste ¿Quién era el tío Robert? Ay, no lo tenés No, no lo tenés ¿Con quién? Vi un video ahí ya 50 cosas que no sabías del tío Robert No, pero muchísimas gracias Siempre es un pinche placer Y pues nada, banda Pues nos vemos aquí En otra vez Abo hablar de Cuando sea virtualmente necesario Hablar de algo que esté pasando Ahorita ya hablamos de solo Hablamos de ¿Ya vieron Descansa Paz y Crabazón? No No, mames Es un documental maravilloso de Netflix Producción de Netflix Y de La mamá del blues que le pusieron Ah, ya sé Ya sé ¿Sabes qué es el tema de Tiger Woods? ¿Está chéreo? Está bien chingón Hay que verlo Y mandalo Manda, muchísimas Muchísimas gracias Ahí andamos Cualquier cosa En los comentarios Síganme en Telegram Estoy como Memo Aponte No mames Sí es cierto Cabrón Qué pedo No mames No mames No mames Que no la has visto Tío Robert Esto no se acaba Hasta que se acaba Perdón Pero estábamos recordando Que en el capítulo Que dirige Taika Waititi Hay un cold open O sea La primera escena Maravillosa Digna De comentarse Unos minutos Pero no es un cold open ¿De cuál hablan? Es que así habla Así abre el episodio Con Los A estos güeyes Los acorralan Este A nuestros héroes Los acorralan Y están a punto De balasearlos Con la torreta Y el cañón Y si No pero yo pensé Que hablábamos De cuando se roban A A A A A Y entonces Y de repente Comenta que se están disparando Y no lo pueden Pienes a disparar en una lata Y dicen Bueno Qué es eso Así abre el siguiente episodio O sea En el episodio anterior Ah sí 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 Claro Venga muchachos En el episodio anterior Se roban A A Baby Yoda ¿No? A A Grogu Como dicen Los gourmets Y veamos cómo se lo llevan Y están ellos acorralados Sí Pero es que No es Luego Luego Al principio No Según el principio Bueno no importa No es el cold open Pero Estamos hablando En este momento No puedo Pero es Genial Es que es un comentario Bien chingón De algo que Siempre se ha comentado Una cosa bien meta También Esa secuencia Es de lo que más disfruté De toda De toda la serie Cuando están disparando Están platicando Es bueno ¿Quién es ese pinche mono? A ver déjame verlo No ¿Cómo crees? No No van a matar Es Tarantino Es Tarantino Es Samuel Jackson Y yo otra vuelta Hablando en el coche De las hamburguesas Pero Pero comentando De la Incompetencia histórica De los Stormtroopers Para disparar Para hacer un buen Este soldado ¿Cuál es el 7? Porcata de Cardenales Sí No 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 Maravilloso Sí Mara 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 Maravilloso No es el 7 de la 2 O sea Es como el 4 No pero Es en la Es en la primera Es en la primera La vi toda en una tarde Ah no es cierto Pero es cuando lo roban Y va por Es el 7 de la Ajuste de cuentas Como me recuerda Disney Plus Mi aplicación Y pájela Bueno no sé cuál es Ya no sé cuál es Todo está mal Pero es Pero es una secuencia Finísima Chingoncísima Divertidísima Con los diálogos Maravillosos Divertidos Que también respeta Todo el universo de Star Wars Porque todos los clichés De los Stormtroopers Que no disparan Son pendientes Que es a lo que voy En una película O sea En ninguna de la última Teología Podías darte ese lujo De 3 minutitos De esta Especie de No quiero decir Pendejada Pero como Pero si es como Tatarantino Como un momento No puedes en las películas Porque es así Las películas Un chico de información Y este es un descanso Es un regalito Porque me importa la trama O sea Es Es completamente lúdico Exactamente Y es maravilloso Y es Para mí El símbolo De lo que te puede dar La serialización Gracias Y es Como tú decías Es humor Sin Sin caer Exactamente Es un humor Que jamás Jamás Hubo En ninguna De las otras Nueve películas Jamás Jamás Es Es más elevado Es comedia Más elevada Es el comediante Picándose el ombligo Es que rompe Rompe Digamos que La cuarta pared Del universo Es algo que sucede Es genial Es un vistazo Ya hablamos Ya nos podemos hacer así Ya No subimos No subimos Dónde Ya cancelaste Tú Ya cancelé Hasta dos comediantes Todo Ok Bueno ¿Qué más tú No subimos Ahora sí Vamos Como sketch De Laura Pico Bueno Pues vámonos 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 Ahora sí Vámonos 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 Yo no me puedo defender Ay Ya 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 Por favor Ya Ahora sí Ya Ahora sí 5 mil se espantaba 5 mil te espantaste Muere Pinchas No 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 No